el día de hoy para nosotros es muy grato el poder tener esta primera expo gobernanza dos mil veintitrés con las nuevas políticas sociales que se han venido aplicando en los últimos años en beneficio de la participación ciudadana hoy por hoy es indudable que debemos de llevar a cabo la función pública del lado de la participación social ya no se puede ya no se puede ni es permisible tomar decisiones unilaterales ya no se puede llevar a cabo la función pública sin un consejo y una aportación de la sociedad día con día nuestro país nuestro estado y particularmente nuestros municipios están empoderándose en el tema social para así lo que podamos realizar como administración tener la sensibilidad de toda la sociedad es cierto es cierto que recursos son insuficientes hoy por hoy vemos que de parte del gobierno federal llegan simplemente cero pesos con cero centavos así de fácil hoy por hoy hacemos con lo que podemos gestionar entre el estado y con lo que podemos recaudar como municipio a la falta de recursos tenemos que optimizar nuestras funciones tenemos que optimizar nuestros trabajos y tenemos que optimizar nuestras obras y cómo lo hacemos si no es justamente del lado de la participación ciudadana no obras faraónicas no obras que tengan muy poca sensibilidad social a veces lo más pequeño es lo que más le beneficia a la sociedad desde un alumbrado público desde una red de agua desde un vehículo para transportar personas con discapacidad etcétera etcétera hoy por hoy insisto agradecido con todas y todos ustedes y sé que esta primera expo va a ser de mucho provecho para todas y todos los municipios y más aún recordando que este año ajustamos 200 años como con la categoría de estado de jalisco muchísimas gracias quiero hacer un reconocimiento especial a nuestro presidente municipal francisco gerardo celano presidente qué manera de recibirnos ya no más bueno les voy a hacer una pequeña reflexión como lo hemos destacado desde hace años jalisco es el primer estado de méxico que integra la gobernanza y la participación ciudadana como elemento clave para el desarrollo y como eje transversal en el ejercicio gubernamental nosotros concebimos la gobernanza como ese trabajo de colaboración entre la ciudadanía y los servidores públicos en este trabajo de coproducción de paz de coproducción de de seguridad de coproducción de colaboración así concebimos la gobernanza esta forma de gobernar no ha sido sólo un discurso o una promesa desde el inicio del mandato se tomaron acciones con el fin de transversalizar la gobernanza se aprobaron leyes se reestructuraron instancias se creó la secretaría de planeación y participación ciudadana que me honro en encabezar este compromiso con las y los ciudadanos de jalisco ha quedado como un principio rector que busca garantizar las relaciones entre administración pública estatal municipal y ciudadanía y para la toma de las decisiones de interés público de los gobiernos y quedaron plasmados como eje transversal en el plan estatal de desarrollo y gobernanza que contempla fortalecer un modelo de gobierno con la gente y sustentado en la participación social desde la base con una visión que integra objetivos y metas donde se hagan partícipes a los ciudadanos en la toma de decisiones sobre aspectos que consideren relevantes para su territorio y que sean coherentes con sus objetivos estatales nuestro gobernador el ingeniero enrique al faro desde el inicio de su mandato señaló que así en esta administración creemos que la gobernanza es permanente y define como todos nos insertamos en las decisiones de gobierno ya que es un modo de relación que va más allá de diálogos y mesas de trabajo dijo el gobernador es una forma de vida de la administración pública por eso desde el inicio de sus actividades nuestra secretaría ha llevado a cabo un intenso trabajo y cercanía con los municipios para acompañarlos en su proceso de introducción al modelo de gobernanza con la construcción de una red de organismos ciudadanos en los municipios o sea cada uno de los consejos y ahora encargada de saber será mercedes así como la concreta concreción de la estructura institucional para atender la estrategia y con la elaboración y validación de sus planes municipales siempre con respeto y autonomía y esa red de consejos será presidida por el consejo estatal es el primer consejo estatal de formado por 11 ciudadanos y cuartos servidores públicos y que ha presidido rocío con un tino y con un profesionalismo que yo sí quisiera agradecer rocío y pues les quiero decir que nuestra intención de estar aquí y compartir este espacio es principalmente reconocernos entre pares entre iguales nos parece importantísimo que los municipios visibilicen los avances que tienen compartan sus experiencias intercambien lo que han aprendido y conozcan lo que como secretaría y como gobierno del estado podemos aportar para continuar consolidando la gobernanza como forma de trabajo como forma de vida de esta administración y recoger los frutos de estos años en colaboración y esfuerzo porque lo importante de este modelo del proceso que hemos construido en conjunto no solamente que se cumpla lo que la ley dice o los que se tengan las estructuras ciudadanas y municipales de participación lo importante lo que realmente vale la pena es que entre todas y todos estemos cambiando el modo de gobernar estemos dando forma a un modelo de trabajo entre ciudadanía y gobiernos que busca generar mejoras en la vida cotidiana alcanzar resultados que de otro modo no podrían haberse integrado logrado y sobre todo que esos resultados no son sólo por voluntad de un gobierno sino por el fortalecimiento de la ciudadanía que se convierte en un actor con voz y capacidad de tomar decisiones y de co construir propuestas para mejorar las condiciones de sus territorios y eso y eso y eso